Hola chicos Arreguiste que era un canal de música Ay, me tiró el pelo Bueno, hoy estamos en una pijamada Bueno, hoy es una pijamada Y va a venir mi prima Pachu Que después se la vamos a mostrar en un video Ay, ¿te imaginas que mi tío Ariel la esté mirando ahora mismo? Ay, no, me muero Me muero yo también Bueno, chau Les quiero hacer una propaganda Perdón Es así En Facebook van a buscar Decirlo vos y su Las juguetarias de Mamá Junín Vendemos Surprises ánimas Gerdólogos, las LOL de pelo Sparkle, Blanc Glitcher Van a llevar las LOL de Navidad Van a llevar las LOL de Navidad Las Blink De hecho yo tengo una Pero las Sparkle Las Little Sister Bueno, las de Bolita y las de Rulo También venden Serie 1 Sí, Serie 1, Serie 3 y Serie 5 También hay Boys Cutie Chuchis Pupsi Slimes Y creo que nada más Y yo me voy a comprar un Pupsi De hecho no quiero que me den más LOL de todas las que tengo Bueno, chau Me dijeron ¡Gracias! ¡Gracias!